Gracias Jesús por este día, Padre, por este amanecer, amado Jesucristo. El Evangelio de hoy dice que había un hombre con una parálisis, Padre Santo, y que se metieron por el techo, por el lado de arriba, Señor Jesús. Y tú le dijiste, levántate, toma tu camilla y anda. Hermano, ¿cuál será la parálisis que tú tienes, bendito sea el nombre de Dios? ¿Cuál será esa parálisis que no te deja avanzar, que no te deja tomar una decisión en la vida, ser el alcohol, la droga, la prostitución, el sexo desenfrenado? ¿Serán los pleitos, hermano? ¿Qué te tiene a ti paralizado, mi querido hermano? ¿Será una posición económica? ¿Será, hermano, una posición económica que te tiene paralizado? Quizás una herencia o algo que tú estás esperando y tú no tomas una decisión en tu vida. Hay parálisis por opciones, mi querido hermano, pero también hay parálisis que son a través del cerebro, hermano. Hay parálisis también. ¿Qué es lo que te tiene a ti paralizado, hermano? Que tú no tomes una decisión en tu vida, mi querido hermano. Hoy Dios te dice que te levante. Dios dice que camine. Dios dice que tome tu camilla y que ande, que tome una decisión en tu vida. Hoy te alabamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos, Padre, porque tú eres santo y eres poderoso. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo no glorificarte? Si tú eres santo, tú eres poderoso, Padre santo, mi alma te alaba, te bendice, te glorifica, Señor, porque tú eres santo, tú eres poderoso, Padre. Ven a romper esa parálisis, esa cadena de parálisis, Padre santo, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo no glorificarte? ¿Cómo no darte gracias, Señor? Señor, si tú eres el dueño del cielo, de la tierra, de todo lo que mis ojos pueden ver, tú lo has creado todo, Padre santo. En este momento yo te alabo, yo te bendigo, Padre. Rompe las cadenas, Padre, en el nombre de Jesús. Oh, bendito y alabado sea tu nombre por siempre. Amado Dios, ven a romper esa cadena de enfermedad, esa parálisis de enfermedad, esa parálisis física, Padre santo. También esa parálisis, Padre santo, por lo que tomo una decisión, Padre santo, en el nombre de Jesús, esa parálisis, Padre santo, de esa enfermedad que tiene tanto tiempo sobre mí, Padre santo, ven a romper esa cadena, Señor, esa parálisis por ese cáncer, por esa sida, por esa tuberculosis, Padre santo, por esos riñones, por ese fibroma, Padre, en el nombre de Jesús, ven a romper la cadena. Llévate la parálisis de la depresión, Padre santo, en el nombre de Jesús, la depresión, Padre santo, obsesión de depresión, Padre santo, obsesión diabólica, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, ven a llevarte ese tratorno, amado Jesucristo, ven a romper esa cadena, Padre, hoy yo te alabo, yo te bendigo, yo te glorifico, yo te ensalzo, Padre, porque tú eres santo, tú eres poderoso, amado Dios, cómo no alabarte, cómo no bendecirte y glorificarte, Señor, cómo no darte gracia, Señor, por la vida, Padre, en el nombre de Jesús, llévate esa tristeza, Padre, que está rompiendo, Padre, el corazón y la mente de la persona, Señor, donde la persona termina quitándose la vida, Padre, en el nombre de Jesús, bendito sea tu nombre por siempre, Señor, gloria, alabanza a ti, Padre, en el nombre de Jesús, oh santo, Padre, gracias, Jesús, por esta mañana, gracias por esta hora, Padre, pido que tú rompas todas las cadenas, en el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Amén.